Hola como están todos, pues espero que muy bien y hoy vamos a hablar sobre la beta cerrada de The Crew The Crew para los que no lo conozcan es un juego de conducción que va a salir este 11 de noviembre de este año por supuesto y pues nada se espera mucho de él ya que uno de los principales atractivos de este juego es que se promete por parte de Ubisoft que vas a poder recorrer todos los Estados Unidos y sobre todo sin tiempos de carga eso es algo importante si se puede decir porque estamos hablando de que si de verdad es recorrer todos Estados Unidos tantos kilómetros de verdad como ellos prometen a mundo abierto y que no haya tiempos de carga de verdad es algo que estaría muy bien hecho y bueno otra de las cosas que ellos dicen que va a tener este juego es mucha diversión es un típico juego de conducción arcade del estilo Need for Speed más o menos y donde también noto esos atractivos que se va a poder jugar hasta con tres amigos para añadirle más diversión básicamente pues yo lo que les quería traer con este video era un análisis aquí en el fondo verán parte de cuando yo estaba jugando la beta algunos pedazos que me parecieron interesantes y otros que puse para que ustedes vieran pues lo voy a dividir en varias partes en cuanto a gráficos me parece correcto tiene muchas cosas que mejorar pero estamos hablando que es una beta aunque ya falta poco para que salga me parece que tienen que pulir varias cosas y voy con lo siguiente al ser un juego de conducción yo esperaba más que todo que los mejores gráficos se vieran las mejores detalles, texturas se vieran en los coches pues me sorprendió que no es así que tiene mejores gráficos lo que es el entorno, el paisaje, la iluminación el cielo, en fin, los edificios, la carretera e incluso me sorprendió muchísimo la calidad gráfica que tienen los personajes porque este no es como un E4 Speed que se queda siempre en el carro sino que este tiene también como una especie de historia donde se ven personajes y de verdad se ven muy pero muy bien los personajes detalladamente, gráficamente se ven muy muy bien cosa que en los vehículos quizás deja un poco o mucho que desear ya que los vehículos se ven bien no es que tú digas oh no, están mal hechos se ven mal no, no, no se ven reales más muchísimos otros juegos se ven mucho mejor a nivel de detalles por supuesto gráficamente esos carros esos coches pero me refiero más que todo también en el tema de los choques de los rayones ya que si tú te das cuenta en el video cuando tú chocas cuando rayas el vehículo esos rayones esas texturas son espantosas horribles dan ganas de llorar dan pena para un juego que se supone que es de la nueva generación ok y que no debería estar permitido en este mundo que un juego ya a esta altura pleno finalizando 2014 tenga esos gráficos en los choques ok esos rayones que parecen de play 2 o sea impresionante entonces no entiendo por qué si es un juego si es un juego de carros se empeñaron bien en lo de los personajes en lo de los paisajes que tampoco lo de los paisajes es una maravilla pero se ven bastante bien quizás un poco de mejorar también lo que es la carretera pero en cuanto a edificios las casas lo que es los árboles la grama todo eso se ve muy bien de verdad cabe destacar que yo jugué en ultra en 1920x1080 o sea full hd todo al máximo con los todos los gráficos avanzados al tope ok y me corrió perfecto tenía miedo lo de la optimización ya sabe por lo de watch dodge quedé traumado con lo que hizo ubisoft con watch dodge pero me dejó una buena sensación porque me corrió perfecto sin lagones sin nada de verdad perfecto me corrió y a pesar de que era una beta por supuesto pero eso es uno de los puntos más destacables lo de los carros lo de los coches que se ven bien ok pero al momento de los choques y de los rayones fatal play 2 pero yo creo que los primeros juegos de play 2 porque ni siquiera los últimos tenían esos gráficos así tan fatal pues como también aparte o sea aparte de los demás juegos de coches que hay este se diferencia que tiene como una especie de historia que sé que para la mayoría es algo nulo algo que no les va a interesar porque es un juego de coche arcade lo que les interesa hacer carrera a lo loco chocar o ganarla a todo el mundo y eso es lo importante un juego así pero este incluye una pequeña historia que a mi me llamó la atención porque me recuerda mucho a Rápido y Furioso es idéntica carreras ilegales pero es que es idéntica o sea parecía que se habían basado en Rápido y Furioso parecía pareciera que el juego fuera uno de Rápido y Furioso la trama normal o sea después termina siendo un fracaso la historia en mi opinión pero al principio comienza bien te emocionas y todo y sobre todo es que el nivel gráfico que tienen los personajes las personas es algo brutal cuando arrugan la cara todo eso eso llama la atención sobre todo a los gamers que les interesan mucho los gráficos como a mi pues me gusta y me hace que me llame la atención y al llamarme la atención me atrae la historia también porque le presto más atención ¿saben? por esa parte muy bien por otro lado también tenemos que hablar de los 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 como todo juego tiene y más siendo fase beta ¿ok? pero a pesar de todo de verdad que se ve no tiene en en gran medida ¿ok? en boots se puede jugar perfectamente ¿ok? solo uno que otro por ejemplo de los que yo noté mientras jugaba eran básicamente dos ¿ok? uno de ellos era relacionado cuando iba a mucha velocidad por ejemplo o sea que uno cuando está jugando se vuelve loco se pone a toda velocidad y por ejemplo va sabe que uno va a chocar con un carro porque no va a frenar ni de coña ¿ok? y este resulta que como que hace una especie de boot que el carro como que o el con el que vas a chocar o tú mismo te mueves un poco de manera que solo se rozan cuando tú sabes de verdad que si no hubiera ese error hubiera chocado de frente y te hubieras hecho una matada horrible pues uno de esos es lo que noté ¿ok? otro de los que noté que ese si me molestó un poco fue que en una de las carreras principales porque tienes carreras principales este se quedaba como cuando chocabas tú contra una pared o algo se quedaba como que el carro trabado y para para salir de ahí costaba mucho y de aquí que tú lo hacías te superaban los carros pero era me pasó dos veces en esa carrera no sé por qué no sé si es porque era una reja donde chocaba siempre a lo mejor no sé me quedaba enganchado con la reja no sé pero normal no creo que sea mucho ¿ok? pues pero de resto chévere otra de las cosas que puedo decir en cuanto a la jugabilidad el típico Need for Speed me pareció carreras arcade carreras que puedes agarrar y puedes correr junto a otros coches para ver quién gana ¿no? carreras así que tienes que llegar a lugares antes que se termine el tiempo ¿ok? para en fin y muy parecido a Need for Speed a lo que conocemos de Need for Speed tienes ahí un mapa como se puede ver en el video una especie de GPS donde vas a ver un rayo azul encima del carro así tipo la mano de Dios no sé que te va a indicar donde donde está el lugar donde tienes que ir donde señalaste en el mapa pero me pareció bastante bien ¿ok? por lo menos no te pierdes en el mapa que es tan grande ¿ok? y que es de agradecer que no cargue que no tenga tiempos de carga ¿ok? otra de las cosas que me pareció de verdad que es agradable que lo haya es que antes de tú comprar el carro ¿ok? que estás gastando dinero en el juego por supuesto puedes probar los coches por ejemplo en el inicio de la beta te dan a elegir entre como 5 coches que puedes adquirir ¿ok? y me parecía importante porque estaba dudoso por ejemplo como cualquiera puede pasar porque te dan que si un Camaro un Mustang el carro este que usaba Toretto es en Rápido y Furioso por eso digo que el juego parece Rápido y Furioso en fin te dan unos carrazos que tú no sabías cuál era mejor uno al otro y al final te dan para probarlos antes de comprarlo y de verdad es una prueba que tú te quedas satisfecho porque es una carrera no con otros carros pero sí con una pista bastante buena con algunas curvas rectas para que tú lo pruebes te miden el tiempo por vuelta todo eso de verdad me pareció muy interesante eso de probar los coches antes de adquirirlo las modificaciones a los coches me parece algo muy bien parece Transformer ok como lo pueden ver en algunas partes del video cuando se va a modificar el carro como que se abre así como si se fue a un Transformer de verdad y pues nada de verdad bastante bien me dejó un sabor de boca dulce dulce o sea me gustaría probarlo más a fondo ya cuando esté mejor y me gustaría claro que mejoraran lo de los coches si el resultado final que dudo que sea así está así los coches jamás lo compraría porque de verdad me parece algo descarado a esta altura a tener unos carros así unos efectos de choque y de rayones así en los coches una sola de las cosas que sí tengo que decir es que el juego pero durante la carrera y eso no pasa ok a mí no me pasó pero el juego sí se paraliza se paraliza y hace un sonido como típico cuando se te paraliza un juego que se yo y hace un sonido rarísimo ok si lo hace a mí al principio la beta me lo hizo seguidísimo seguidísimo se me paraba a cada rato no malpiensen por favor separar el juego cada rato pero no es nada así que tú digas dura unos segundos eso sí es molesto porque dura unos segundos y tú te quedas como que qué hago loquito se cayó por completo el juego pero como uno siempre espera hasta que salga el típico ventanita donde dice se ha cerrado el juego por problemas no sé qué pues no pasa dura unos segundos pero al final el juego vuelve a comenzar ok o sea no vuelve a comenzar vuelve a empezar en el sitio donde lo dejaste o sea no se pierde nada absolutamente nada sino que sigue normalmente a mí me pasó al principio del juego seguido luego no me pasó más en las carreras se lo aseguro que no les va a pasar pero como les digo eso es una beta cerrada por eso es cerrada este y que se supone que en el resultado final en el juego final que como les dije sale el 11 de noviembre de este año no se va a ver absolutamente nada de esos problemas ok pues nada yo creo que esto es todo pues espero que les haya gustado mi análisis quizá no es el más completo de todo pero bueno si les ha gustado por favor denle like al video suscríbanse para seguir este viendo mis análisis mis gameplay mi review mi unboxing mi todo lo que voy a hacer en este canal y espero seguir progresando gracias a ustedes por favor así que necesito que me apoyen con el like y el suscribanse muchas gracias compartan el video y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima